Pero como no siguió constante No les puedo enseñar estadísticas de antes Pero créanme que en 2016-17 Manucra ya tenía meses Bueno, en 2017 ya tenía meses Con más de 30 millones, 40 millones de vistas Y eso, si 10 millones se vive muy bien Ahora imagínense con 30 o 40 millones Y aparte proyectos fuera Tenían buena visión todos ellos O sea, toda esa camada de creadores de contenido Por eso también a mí me chocaba en su momento Que a Walky lo criticaran tanto Ese güey ya enfocó su vida a otra cosa Bueno, ganó que sí Entonces vamos a verlo Manucra, para los que no sepan Es un creador de contenido no grande, gigante O sea, miren, vamos a analizar primero Quién es Manucra Manucra es nada más y nada menos Que este youtuber de 6 millones de seguidores Que en su pic que fue en 2016-17 Ustedes dirán ¿Por qué hablas de su pic? Hermano, su pic es muy importante ¿Por qué? Porque su pic de Manucra Hizo que mucha gente Creara contenido como él ¿Se acuerdan de los videos de portal de tal cosa? Portal de Sonic Portal de X cosa Hoy en día sería portal de Skibit y Toilet Portal de esas madres Las dimensiones ¿Se acuerdan de esos contenidos? Bueno, les presento al papá Manucra Tengo entendido que él fue el que empezó a hacer Todos esos contenidos Antes de que Mycrack diera el boom Cuando Mycrack empezaba a dar el boom Manucra ya estaba consolidado bien cabrón Bueno, ¿por qué es importante decir esto? Porque Manucra pudo escalar a mucho Tenía mucho potencial O sea, estaba muy, muy, muy cabrón Pero pasaron cosas ¿Qué cosas? Posiblemente las veamos en el video Pero bueno, a lo que yo voy Su pic, vean Tenían videos de 18 millones 15 millones 15 millones 10 millones 10 millones 10 millones 9 millones De visitas Por video Tiene 5 mil videos subidos a la plataforma Tiene en general 2.4 billones de visitas Y eso Con su canal principal Pero tiene más canales Si me voy a su canal El segundo ¿Qué es este? Manublox Una persona que se A ver, vamos a ver su video más antiguo Hace 4 años Si una persona Hubiese empezado Hace 4 años Un video Un canal Tuviera 750 mil suscriptores Tuviera 200 millones de visitas En general Tuviera estas visitas Que tiene él Bueno, tal vez no la de los últimos videos Pero La de los videos bien Podría vivir bien Lo hubiera ido muy bien Solo con su canal secundario Lo hubiera ido muy bien Ahora imagínate con el principal O sea, con el principal Hubiese sido Hubiese hecho mucho No sé qué hizo No sé qué no hizo Veamos el video Joder, yo cuando vi ese video Si sentí Raro, ¿sabes? Ese video Yo me hizo mover mucho Lo que pensaba acerca De la creación de contenido En general O sea, lo que te puede conllevar A O sea, ManuCraft subía videos Con su esposa La mamá de sus hijos Subían videos de Minecraft De Roblox Roleando y tal Y se separaron Lo veremos en el video A la larga Pero corta etapa de mi vida He llegado a conocer A muchos youtubers A la mayoría de ellos Los conocí Cuando pasaba por mi etapa De niño pendejo Con corte de CR7 Pero pocos llegaron A marcar mi niñez Al punto de admirarlos Hasta el día de hoy Pondría como ejemplos A Serlan Flo A Vegetta777 O Germán Garmendia Estos pasaron Para la historia de YouTube Y son de los más queridos En la actualidad Pero así como otros triunfaron Y son recordados Con mucho cariño Otros a pesar de que De igual manera Marcaran una parte De nuestra infancia Fueron olvidados Con el pasar del tiempo No sé qué tanto Recuerdas a ManuCraft Muy posiblemente Lo vistes en alguna miniatura O escuchaste de él En algún lado Ya que este mismo Fue infancia de muchos Y era muy conocido Por allí en 2017 Sus videos superaban El millón de vistas Y estaba en el punto Más alto de su carrera Como creador de contenido De Minecraft Gozaba de una enorme comunidad Era muy amado Y muy querido Por todo el mundo Pero en la actualidad Su canal está muriendo Poco a poco Está buscando vender su casa Por problemas económicos Y recientemente Afronta un duro divorcio Pero ¿Cómo pasó De estar en la cima A prácticamente perderlo todo? Hoy hablaremos De la horrible decadencia De un... Es que... Ah... Está... Está... Es muy fuerte este tema Porque... Digamos que Cuando aspiras a alguien Que lo ves fracasar Dices... Verga Como que te mueve algo Manuel González Perea O más conocido como ManuCraft Es un youtuber español Con ya 34 años actualmente Se dedica a subir gameplays de Minecraft Cuenta con 4 canales Donde va subiendo contenido variado Y tiene más de 6 millones de suscriptores Pero ¿Cómo alguien que maneja estas cifras Pudo terminar en la nada Y estando a un pie del retiro? Para saber esto Debemos remontarnos a sus comienzos en YouTube Todo comenzó en 2013 ManuCraft todavía no tenía el skin Que tanto lo caracterizaba Su contenido se basaba En el análisis de snapshots Así como también trae diferentes mods Para las versiones de aquellos años También comenzó distintas series Con Tinenco a su pareja Hizo su primer... Como yo nunca consumí contenido así De survival, mods, creativo y tal Nunca fui muy apegado a ManuCraft Pero sí sabía quién era Era obvio Era muy grande Al grado de trascender su nicho O sea, no... No porque no consumieras contenido así Quiere decir que no lo conozcas Por ejemplo ¿Cuántas personas no jugamos Fortnite? Y conocemos chingos de youtubers de Fortnite Era un caso semejante de ManuCraft Era muy famoso Pero sin necesidad de que juegues Minecraft siquiera Se volvieron jugando los juegos del hambre Pero se volvería constante en el canal de Manu Ambos hicieron series como Planeta ManuCraft Que viene a ser su primera serie La Guerra del Tiempo Or Spawn Entre otros Para aquel entonces Manu todavía no era conocido Muchos de sus videos llegaban con suerte A las mil vistas Pero de la nada superaban las 100.000 Su canal era una montaña rusa Subía y bajaba Para 2014 Manu continuó con su contenido habitual Solo que comenzó a variarlo Subiendo gameplays de distintos juegos Como Terraria Las vistas y sus números de suscriptores Estaban creciendo Pero en 2015 Es donde daría el primer paso a la grandeza Si Con anterioridad Ninguna de sus series había pegado Pero con sus series de LocuraCraft Y LocuraCraft Galáctica Ganó una enorme audiencia Eso agrégale que muchos de sus videos de mod Superaban el millón de vistas Pero donde verdaderamente Que raro son ver las miniaturas de ese entonces ¿No? Me duele un chingo por el Yo siento muy No sé Si me dan ganas de darle un abrazo Cabrón Pero a ver Veamos Veamos Otro Los mejores youtubers de ¿Qué güey? O sea No No creo que hayan estado los mejores Creadores de contenido de habla hispana En esa serie Pero si eran Pues bueno Regulares El Matroco papá Ahí estaba la tía Matroca No estaba cubo Es verdad bro Muchos youtubers quisieron colaborar con Manu Hicieron un UHC entre youtubers Donde me sorprendió la presencia de Mao El mismo Mao cara de Mamón Integrante de la OneCoin Y la única persona del mismo sexo A la cual le chuparía la verde Manu ya había alcanzado la cifra Joder 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 Bueno La cosa es que Mao en aquel entonces Puede ser un creador de contenido de Minecraft Normal O sea No era como se le conoce hoy 100 mil suscriptores Y tú y yo sabemos lo que pasa Cuando se alcanza tales números Manu recibió su placa Una placa la cual era muy bien merecida En 2016 Timba y Trollino Harían su primera aparición jugando Skyward Junto a Manu Posteriormente Estos serían partes de Locura En 2016 fue el cambiecito Cabrón De esa gente que subía No sé Snapchat Mods Series survival Y todo eso O de gente que subía Skyward Total a un cambio de contenido A un cambio de contenido Family friendly Como fue lo de Who's your daddies Con Exidax Y todos sus amigos Su bolita de amigos Lo fue con Walkie Milo Y su bolita de amigos En febrero del 2017 Aquí fue con Manucraft Minecraft Trollino Timba Y todos ellos Además Y también con el White Thunder Les vería participando muy seguido Junto a Manu Haciendo series Y es que 2016-17 Fue muy importante Para la comunidad de Minecraft general Habla hispana Quiero entrar a Surbilang Pero prácticamente todo el 2016 Manu dejó de lado a Minecraft Y se dedicó más al Pokémon No le iba mal Y bueno Debe ser hostigante Jugar el mismo juego Casi todo el tiempo Las ideas se acaban Y se podría decir Que se dio como Un respiro Manu hizo muchas series La más exitosa Hasta ese momento Era LocuraCraft Pero algo mejor Estaba por llegar Algo que marcaría Un antes y un después En su vida En la mía Y en la infancia de muchos 2017 Empezaba la mítica serie De dimensiones La serie que básicamente Miras lo que les decía Manu y sus amigos Adentraban en portales Y dejaban de dimensión En dimensión En un principio Comenzó con Manu Tinenkua Timba Y Trollino Pero en el video De cómo hacer un portal A la dimensión del diamante Aparecería Mi Crack Están en el mundo De diamantito Y justo fue cuando Salió Minecraft Coincidencia No lo creo tíos Ahí surgió El diamantito Mi gente Muchos de los videos De Manu Superaban los 2 millones De vistas Y se podían superar Los 7 millones Manu Y sus amigos Estaban por todo internet El canal de Manu Subió como la espuma Y para qué mentirte Sus videos Eran de lo mejor Por aquellos tiempos Analicemos Analicemos Mi gente Vamos a ver Manu 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 Si uno tenía Meses con más de 10 millones 10 millones de visitas 10 millones de visitas Es bastante bien O sea Con eso puedes vivir Bastante bien Si o no Cubo Pueden vivir Muy bien Gente Manu Crab Mods En español Es que así no se llamaba Wey Simón Simón Es que wey 10 millones Y deja tú 10 millones Estaban apuntándole A lo que hizo Minecraft Hacer libros Hacer merch Peluches Gorras Playeras Tazas Todo lo que sacaban Hacer una imagen Y literal Manu lo llegó a hacer Pero como no siguió constante No les puedo enseñar Estadísticas de antes Pero créanme que en 2016 17 Manucra Ya tenía meses Bueno en 2017 Ya tenía meses Con más de 30 millones 40 millones de vistas Y eso Si 10 millones se vive muy bien Ahora imagínense Con 30 o 40 millones Y aparte proyectos fuera Tenían buena visión todos ellos O sea Toda esa camada de creadores de contenido Por eso también a mi me chocaba En su momento Que a Walky lo criticaran tanto Ese güey ya enfocó su vida A otra cosa Pero de un día para el otro Todo se acabaría Una pelea separaría al grupo en dos Dejando a Manu y a Tinenco a solos La pelea se había dado Porque Mike Crack Tanto como Trollino y Timba Comenzaron a juntarse más con Mike Crack Y dedicarse cada uno A sus canales personales Esto fue mal interpretado por Manu Ya que Manu llevaba semanas Insistiendo en volver a grabar Otro Eso yo no me sé El lore de esa pelea Solo sé que sí se pelearon O sea Solo sé que Como que sí se separaron un poco Y como que no les gustó mucho El hecho de que hayan Como que hecho sus distancias Ambos grupitos Y de ahí ya no siguieron grabando Pero exactamente ¿Por qué? ¿Por qué? Mira Pero al ver el rechazo de Mike Y al resto Manu se molestó bastante Así separándose de su mejor amigo Y el grupo Esto acarrearía más problemas Desde problemas en los derechos de autor De libros de dimensiones Hasta una preocupación tremenda De parte de ambas comunidades Sí, güey Sí me acuerdo de ese momento Manu hubiera sido como Mike Crack Hasta que Hasta fuera de los compas Sí Bueno, la cosa es que El proyecto de los compas Yo no sé si lo hizo Trollino O Mike Crack Tengo entendido que Trollino Fue el que le habló a Mike Crack Para que hicieran Que crearan este tipo de contenido Por lo tanto No sé si ahí surgió Desde ahí en ese momento Surgió El concepto compas O simplemente el grupito de amigos Yo tengo entendido que Trollino Fue el que le habló O sea, Trollino es la pieza pilar Ahora No sé Si Manu Craft Tenía por enterado Lo del Ser compa Fue Trollino Bueno Trollino tengo entendido Que él fue el que La pieza pilar Para juntar a los compas Pero no sé si para ponerle Al grupo compas Me explico La incertidumbre Y la tensión entre ambos Generó conflictos Entre la comunidad de Manu Y Mike Crack Manu comenzó a insultar a Mike En reiteradas ocasiones Diciéndole cosas como Que prefirió el dinero Antes que los amigos Que le copiaba los videos Y que era un interesado Según nosotros Ibamos creciendo A mí, a su mejor amigo Me iba transformando En su mayor enemigo Me iba lanzando Que hagan más pullas Que hagan más directas Por Twitter Me iba acusando de copiar Cosas que él Había copiado normalmente después Decía que le estaba Comiendo la tostada Que si él no tenía visitas Será porque yo estaba creciendo Es que fíjate que cabrón Eso pasa en todas partes El güey El primer cabrón Que copia En otra comunidad Por ejemplo Yo cuando hice Esta clase de videos Eh... Que si yo FPS challenge Cuando yo hice Esta clase de videos De acepto el reto Esto es imposible Vean por ejemplo Lo subió Lejan Lo subió Hasvig Lo subió Dano Lo subió David Lo subieron varios youtubers En base al reto que yo hice O al video que yo hice Pero yo Fue porque me copié De un concepto Que hizo Steampi Yo podría defender Ay es que me copiaron todos Ay es que tal Y nunca lo dije Nunca lo hice O sea nunca me defendí Por eso ManuCraft Hasta cierto punto Estaba un poco mal Que se defendiera Siendo que él se copió De otra parte ¿Sabes? O sea si te copias De otra parte No defiendes Que era tu idea Y que por qué te copiaron Si tu trajiste La idea Y aportaste la idea Y lo pusiste en la mesa A todos los De habla hispana Pero no la creaste Tanto tu tuviste La oportunidad de copiarlo Como ellos Copiarlo de ti O basarse No copiarlo tal cual Hasta las ranitas Papi Pero yo lo hice Más chilo brother A ver vamos A ver Acepto el reto Que si yo Acepto el reto Que si yo Y Steampi Pero el video de Steampi Que era wey Steampi Creo que era CPS ¿No? Challenge Ah si mira CPS Challenge Era este wey Yo hacía full ranitas Papa Y el también wey El también Wey Pero yo le saqué Más provecho Papa Yo saqué Más videos Brothercito Y el nada más Hizo el de Clicks por segundo Yo hice FOB Yo hice FPS Yo hice Versiones Clicks por segundo FPS Versiones FOB Packs de texturas Chunks MS Y no sé Creo que hice como 10 Ahí andan Ahí andan Papa O sea Le copié una Pero de ahí saqué 10 ideas ¿Sabes? Y lo hice en Skyward No lo hice en PvP Como lo hizo él Al sábado le tiraron un hate enorme Un mini youtuber Por copiar un video de Minecraft En un navegador El wey Prendió directo para Difamarlo Neta Es que los morritos chiquitos Cuando tienen una idea No voy a decir si buena o mala Pero una idea Que hace que otra persona Se base en esa El morrito chiquito Defiende su idea Como si hubiera descubierto El hilo negro Papa Como si hubiera hecho No sé Un descubrimiento de Améric Wey Descubrió otro continente Cabrón Y dices Brother Tranquilo O sea ¿Y qué tiene que te haya copiado? Es un halago ¿Sabes yo a quién le voy a copiar Papa? Jugué Minecraft en un ciber Ese puto video Yo no voy a hacer un video hermano Voy a hacer un video Un stream Un short Y un tiktok Papa Este video es al que quería que reaccionáramos Gran video wey Que ya lo vi Pero es gran video Bueno Continuamos con el video que andábamos Me empezó a culpar de todo Empezó a decir que éramos traidores Que le habíamos dado la patada Que nos habíamos ido porque preferíamos el dinero a los amigos Que no sé Cuando el que se había ido era él Cuando el que nos bloqueó Cuando yo le intenté decir Eh Manu ¿Qué es lo que ha pasado? Eh De verdad que no sé Así tal cual No Tan hipócrita tío Me dio un puto asco En plan yo ¿Sabes? En plan con las lágrimas y los ojos Porque también de mis putos mejores amigos Eh Diciéndole que lo único que me importa Es llevarme bien con él Que me la suda Que él tenga dos millones de suscriptores Y yo solo que me Y lo que quiero es Ser su puto amigo Y me bloquea el hijo de puta ¿Sabes? En plan Y me dice Que el interesado soy yo Que el buscamisita soy yo El que no pone un puto anuncio en sus videos El que no se ha ido a puto anuncio Bueno Ahora Ya que conocemos Con el paso del tiempo La historia De lo que pasó con cada uno Nos damos cuenta De que Hay muchas cosas ciertas En las personas Y en lo que hablaban Mike era que enojado Estaba muy cagado Era Mike era que enojado Y encima te ponen Te ponen la fotito del perrito Cabrón Estaba muy cagado Pero bueno ¿Y Manu Craft qué dijo? ¿Qué chingados? Para no tener que pagar impuestos ¿Sabes? Eh El que Estamos siguiendo Manu continuó la serie de dimensiones Pero dejando en claro La enemistad que tenía Con Mike Timba y Trollino Introdujo nuevos integrantes A la serie Pero a pesar de que En un principio La serie tuvo un buen recibimiento Por parte de su comunidad Poco a poco Fue decayendo al punto De que la serie Estaba prácticamente muerta Rematando Que en 2018 YouTube cambiaría su algoritmo Esto terminó perjudicando De gran manera Al canal de Manu Sus videos eran menos recomendados Y como consecuencia Un bajón en el canal Ya para 2019 Se veía un Manu Craft De cayendo más y más Las vistas No superaban las 200.000 Y algunas no llegaban Siquiera a las 100.000 En 2020 Manu subiría un video Titulado Hasta pronto Donde nos da a entender Lo cansado que estaba Y anunciaba que se daría Un descanso en el Minecraft Y se dedicaría más A su otro canal de Roblox También por como iba La situación con su canal Lo puso en venta Al mejor postor También menciona Sobre su conflicto con Manu Qué cabrón güey O sea Está muy cabrón O sea Yo les platiqué Que en diciembre Yo dije Diciembre, enero Van a ser mis últimos meses De crear contenido Porque ya no veo claro esto Vinieron dos promociones Se acercó un servidor conmigo Vinieron varias cosas Que afortunadamente Hacen que siga aquí Y que afortunadamente Hacen que yo siga trabajando Bien O sea el mes pasado Me avienté 100 horas de stream Este mes posiblemente Me aviente unas Más de 60 Si me hago Igual y me hago unas 80 Pero bueno La cosa es Yo dije Pasó por mi cabeza El vender mi canal Pero no No serio ¿Se acuerdan que les platiqué De un chico que vendió su canal? Bueno Cuando escuché eso Me planteé yo a mí mismo Y si yo lo vendería ¿En cuánto sería y tal? Y dije Güey ¿Cómo lo voy a vender yo? Si soy tan chico Ahora imagínate Mano crack ¿Cómo lo vendería? Siendo tan gigante ¿Sabes? ¿Cómo sería? O sea ¿Qué tan cansado? Estresado ¿Qué tanto te quieres alejar de todo? Como para querer vender un canal tan gigante ¿Y cómo hicieron las paces? Y admite cierta culpa De la separación del grupo Quiero pedir perdón A Mike A Miguel Por haberle acusado De cosas que en su momento Para mí Eran Verdad De las que después de hablar con él Algunas cosas pues la he entendido Entendió su punto de vista Yo no soy perfecto Que he dicho cosas malas Pero que no todo lo he dicho No todo lo he hecho Pues para hacer daño a nadie ¿Vale? Sino que lo he hecho Porque me sentía despechado O porque me sentía solo Porque en determinado momento Me quedé sin amigos Y duele mucho Y es verdad Y duele mucho Y después con el tiempo se va superando Pero no deja de doler nunca Y no lo olvidas nunca Ya para 2021 a 2022 Manu se quería subiendo contenido De Minecraft a su canal Y comenzó a subir juegos de moda Pero esto no evitaría El declive que estaba teniendo Una falsa esperanza Alumbraba a Manu Ya que había sido seleccionado Él y su novia Para participar en los Squid Games Uno pensaría que con esta oportunidad Su canal reviviría Pero fue todo lo contrario Su canal estaba definitivamente muerto Muchos de sus videos Superaban con suerte Las 50.000 vistas Y para 2023 Volvió a participar en los Squid Games Pero no serviría de nada Sería como un último intento De volver a lo que era antes Manu venía de un bajón emocional tremendo La falta de dinero Lo llevó al punto de querer vender su casa Para solventar los gastos del hogar Hacer videos Pero es que no me imagino Cuánto tienes que gastar Cuánto tienes que gastar Para que se te acabe el dinero O sea Se hacía Tuvo muchos Muchos meses En donde se hacía Más de 20 millones de visitas al mes Más de 20 millones de visitas al mes Visita Española Por gran parte Porque su comunidad es española Porque él es español Y aparte De gameplays largos Pues eso Fácil En un diciembre Son unos 10 mil dólares Fácil Así que Qué vida se daba Y les estoy poniendo el ejemplo De 20 millones de visitas El güey tenía 50 millones 60 millones 40 millones 30 millones En varios tiempos No supo administrar su dinero Pero Deja tú de que no lo supo administrar En el momento en que le estaba yendo bien O sea No hubo un momento en donde le dio Un bajón de visitas Y dijo A la verga ¿Puedo perder todo esto? En cualquier momento Voy a empezar a ahorrar Imagínense Yo que no gano esas cantidades Ahorita este mes estoy pensando En llegar al mes que sigue Con el 50% De lo que gané Este mes Y ni siquiera gano bien Pero quiero ahorrar El 50% ¿Por qué a él no se le ocurrió? Bueno Sí se le ocurrió Pero no sé Igual es juzgar En zapatos ajenos ¿No? Igual no estoy en posición Pero es raro Era su trabajo ¿Están de acuerdo? La obsesión de querer salir adelante En su canal Terminó quitándole lo que más amaba El tiempo que le dedicaba a YouTube Era de una forma exagerada Y extrema No dormía bien Y como consecuencia Cambios de humor ¿Cuántas cosas no se le puede derivar A un estrés como este? Se dedicó tanto a su trabajo Que terminó olvidando Lo más importante en su vida Su pareja Y sus hijos Así que tiene yo Ya no estamos juntos Y me duele mucho Porque yo la quiero Yo sí que la quiero mucho Pero han estado pasando Tantas cosas estos meses Desde la situación financiera Ya sabéis que Nos dejó de ir bien en YouTube Y estamos teniendo problemas económicos Estamos intentando vender la casa De hace un tiempo Y no tenemos suerte A veces A veces El encontrar tiempo para el amor Ha sido muy complicado Porque No paraba de buscar tiempo Para el trabajo Yo me he equivocado He tenido errores No puedo echarle toda la culpa al estrés Ni toda la culpa a la situación Que vivimos Pero al mismo tiempo También tenemos hijos Y hay que Seguir trabajando por ellos Hay que matarelos Hay que seguir Teniendo a pagar la casa Y no puedo terminar Donde irme Porque si lo hago ¿Quién lo va a hacer? Las malas decisiones Fueron afectando Sí Y sí se ve que son Full problemas emocionales Full problemas emocionales O sea No son problemas De que Mala administración Porque se quiso gastar todo No Hay un tras Transfondo Y sí Como dicen Bobbycraft con una mansión Y Manucraft en bancarrota Está raro eso Porque tienen Números muy semejantes Dices Madres ¿Cómo? Pero bueno Digamos que cada quien Soluciona sus problemas Y los contextos de vida Eran diferentes Manucraft ya tenía esposa Ya tenía hijos Bobbycraft tiene 21 años hermano 21 años O sea Sí Es difícil comparar Fuerte comparar Porque pues no son Los mismos contextos de vida Pero Es raro De gran manera Al canal de Manu Desde el conflicto Con Nickycraft Hasta su obsesión Con querer ser Lo que era antes De todas formas Toda la culpa No recae sobre Manu Los cambios en 2018 De parte de YouTube Sería una de las principales Razones de su decadencia El agotamiento El estrés Y más fueron las razones Por las cuales Manu Terminó perdiéndolo todo No opinaré nada Sobre lo sucedido Con su expareja Porque es algo Que no me concierne No estoy en condiciones De dar mi opinión Sobre lo que hizo O no hizo mal En este tipo de casos Es muy delicada La situación Espero que Manu Salga adelante Me gustaría Verlo haciendo alguna Colaboración con otro YouTuber grande También me ilusiona La idea de volverlo A ver junto a Nickycraft En algún video Y si Manu Llegas a ver este video Te mando un fuerte abrazo Mi niño interior Espera con ansias Verte en lo más alto Una vez más Gran video wey Recapacitamos señores Recapacitamos Manu Craft Es que cuando opinas Acerca de cosas Que están dependiendo De la salud emocional Es difícil opinar Sabes No sabemos en que contexto De vida estaba Manu Craft Sabemos que tomó Malas decisiones Administrativas con el dinero Sus decisiones Dependían mucho De el hilo Tan flojo Que era Su salud emocional De ahí dependían Sus cosas económicas Su administración económica Su relación en pareja Su relación con sus hijos Ta 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 Sería feo criticar O pensar cosas así El comentario del video Es Manu Craft A ver no lo vi No lo vi Si vi que comentó Pero no lo vi No lo leí pues Dice Hola gracias por tu video Solo quiero dejar en claro Algunas cosas que has comentado Y en que estás equivocado Para que si haces una segunda parte O alguien más Habla del tema No diga cosas que no son Bueno continuemos Para que si haces una segunda parte O alguien más Hable del tema No digas cosas que no son Uno El audio de Mike Es una llamada falsa O así lo llegué a entender Las cosas que en ese audio dice Distan mucho de ser la realidad Y él mismo me pidió perdón Por decir esas cosas Nunca desprecié mi amor Por mi expareja Ni por mis hijos Perdí mi sueño Y mi ocio Como sacrificio Creo que eso no lo dejó claro ¿Verdad? No hablo del tema De que despreció el amor Por su pareja Simplemente Pues si ya se van a distanciar O tal Hubo problemas En pareja No es que la dejaste de querer O tal O te tachó de tal Simplemente Hubo cosas en la situación Hubo problemas Pues dependen de cosillas Que son muy internas Pues de él Y tres Nunca quise volver A lo que era Ojalá hubiese pasado Pero sabía que la cosa No sería igual Solo me conformaba Con poder seguir viviendo De este sueño Unos años más Antes de retirarme O sea tenía ya previsto El retirarse Supongo que Generar un Un capital Para invertirlo en algo Yo supongo Dentro de unos meses Puede que años Podré complementar Todo esto Porque todo Se ha complicado mucho Pero aquí sigo a día de hoy Un abrazo a todos Grande Manu Güey Yo le daría un abrazo a Manu Yo le daría Agarraría su mano Le diría Manu Craft Tienes El apoyo Mío Y de muchas personas O sea Es que está muy cabrón Güey Si sientes mucho Empatía por él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!